Hola, soy Juliana y este es tu Minuto Mormón con mormosub.org. Este pasado lunes se llevó a cabo el funeral del élder Richard G. Scott en la ciudad de Salt Lake. Michael Scott compartió historias de su padre, en las cuales incluyó su sentido del humor, el amor por el agua y por su querida esposa Janine. El élder Christopherson, el presidente Nelson y el presidente Thomas S. Monson también compartieron memorias de su querido amigo. Estoy seguro de que muchos aquí hoy son recibientes de la cuidadosa y personal siempre extendida por nuestro élder Scott. Su modelo siempre ha sido el Señor Jesucristo, como el Mastro. Él fue por hacer lo bueno y Dios fue con él. El primer video en español de la campaña 12 Pasos para Cambiar ya está en nuestro canal de YouTube. Esta es una iniciativa que la iglesia comenzó en una de sus plataformas oficiales, el Mormon Channel, y busca ayudar a todas aquellas personas que están sufriendo los efectos de la adicción. Y más de 200 jóvenes mormones participaron en un desfile por las fiestas patrias en Honduras. La actividad constó de diferentes danzas mayas y folclóricas, y fue una de las maneras en que la comunidad mormona hondureña participa de eventos que promuevan el servicio y el amor por los demás. Y este ha sido tu Minuto Mormón de la semana. No olvides que este 3 y 4 de octubre se realizará la Conferencia General. Asegúrate de darle un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Para leer más sobre nuestras historias visita mormonsud.org. Gracias y que tengan una buena semana.